Chum chum, chum chum, chum chum, nido, jota, je Cumbia, 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 cumbia Este es el sabor, para ti Oye ecuatoriano, escucha esto Si me preguntan donde vengo, les diré La tierra más linda, es mi Ecuador, es mi Ecuador, es mi Ecuador Tierra divina, si me preguntan dónde vengo, les digo Soy ecuatoriano, es mi ilusión, mi gran pasión, mi corazón Mi tierra amada Soy ecuatoriano, lo digo con orgullo, lo llevo yo en mi sangre Siempre yo seré ecuatoriano, latinoamericano Saludos a todos los ecuatorianos residentes allá en España En New York, Pensilvania, Conérico Allá en Westchester Si me preguntan dónde vengo, les digo Soy la tierra más linda, es mi Ecuador, es mi Ecuador, es mi Ecuador Tierra divina, si me preguntan dónde vengo, les digo Soy ecuatoriano, es mi ilusión, mi gran pasión, mi corazón Mi tierra amada Ecuatoriano, lo digo con orgullo, lo llevo yo en mi sangre Siempre yo seré ecuatoriano, latinoamericano Siempre yo seré ecuatoriano, lo digo con orgullo, lo llevo yo en mi sangre Siempre yo seré ecuatoriano, lo digo con orgullo, lo llevo yo en mi sangre Ecuatoriano, latinoamericano Y para que recuerde a su tierra hermosa el Ecuador Allá, allá en donde quiera que te encuentres Ecuatoriano, lo llevo yo en mi sangre Siempre yo seré ecuatoriano, latinoamericano Y para que recuerde a su tierra hermosa el Ecuador